Burbuja también de pronto, como ese status quo, ese estado como de... yo sé cómo van a ir las cosas de aquí en adelante y pasa algo que lo rompe, ¿no? Es que la pandemia nos rompió la cabeza y el corazón, o sea, siento que en realidad, aquí ya entrando al asunto de la pandemia, y por ejemplo, no sé, yo lo veo de esta forma, siento que la pandemia como tal no fue algo que nos causara los problemas mentales de muchas personas, sino que fue más bien como una prueba de yodo, ¿sí? O sea, fue como, vamos a poner el carbohidrato y vamos a confirmar con yodo que eso es un carbohidrato. O sea, siento que para mí la pandemia fue eso. Todos teníamos esos problemas de antes y la pandemia nos dijo, tomen, esto es por lo que ustedes están pasando y esto es lo que de verdad es ese problema. Sí, no, de acuerdo contigo. Incluso por eso hacía también, como ahorita, el comentario acerca de, bueno, el enfoque de este proyecto del distrito era irse hacia esos problemas que iban a aparecer por la adaptación del encierro, del colegio virtual, del trabajo virtual. Estaba enfocado hacia allá, pero resultamos teniendo y atendiendo a personas con patologías de salud mental, pero que no estaban enfocadas para allá, ¿sí? O que se estaban exacerbando porque estaban encerrados. Ok. O ese tipo de cosas. Entonces, sí, va más allá, ¿no? O sea, la cosa es un poco más grande. Y la salud mental en Colombia y en general en Bogotá, digamos que hay unas ciudades que la tienen mejor estudiada que otras y tienen unas estadísticas un poco más veraces. Pero nosotros no tenemos ni idea, no sabemos cómo estamos ahí, ¿sí? No sabemos cómo estamos ahí y hasta ahora estamos como... Sí, claro, no sabemos dónde estamos parados y hasta ahora estamos como hace unos años, digamos, cuando yo digo que no tenemos nada, parece como si nunca se hubiera hecho nada. Pero los últimos 20 años, pues, hemos intentado hacer, pues, como recolección y hacer y mirar los datos y generarlos, pero es difícil. Es difícil porque la gente tampoco a veces no ayuda, también por los sesgos, muchas veces por las ideas que se tienen sobre algunas cosas de salud mental. Yo era de esos. Algunos miedos. Sí, sí, desafortunadamente, pues, uno crece con eso. Sí, y uno tiene que, a medida que se va metiendo en el tema, uno va diciendo, wepucha, pues, toca ir como quitando esas cosas, ¿no? Sí, ok, bueno, el tema...